¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, amigos de Disyuntiva TV? Muy buenos días a todos. Esta semana les traigo un par de noticias que, por supuesto, ya han estado en diversos espacios, en diversos medios. Uno, bueno, no sabemos qué va a suceder, porque ya saben, los cometas siempre son impredecibles. Unos dicen que si tienes que apostar a un cometa o a un caballo, que mejor le apuestas al caballo, que tienes más probabilidades de ganar. Otros dicen que los cometas son como los gatos, que tienen colas y que, por supuesto, no hacen caso a nadie, se comportan como quieran. Entonces, es una nota y la otra nota que sí sabemos qué va a suceder. No sabemos si lo vamos a poder ver, porque con todas estas lluvias, estas que hemos tenido en casi todo el país, no sabemos qué va a pasar, aunque no es tan atractivo, pero siempre es importante y eso es un eclipse, el eclipse de luna. Entonces, vamos a platicar, les voy a platicar primero sobre esto. El 17 de septiembre tendremos la oportunidad de otro eclipse. Después de los dos eclipses solares que hemos pasado, ya nada nos puede parecer atractivo. Y este, pues, un poquito menos también, porque ni siquiera lo vamos a ver como en esta imagen, que se ve ahí una parte de la luna que ya está cubierta, o sea, se está metiendo ya en la umbra de la Tierra. Pues no la vamos a poder ver ni siquiera así, porque es mucho más pequeñito. Es parcial y la parcialidad es muy, muy baja. Entonces, ¿qué es lo que sí vamos a poder ver? Bueno, vamos a poder ver en toda esta parte del planeta, toda la parte que se ve más oscura aquí, o sea, una buena parte de México, veremos completamente el eclipse. Y, por supuesto, Sudamérica, una parte de Norteamérica, un pedazo de África, lo verán. Unos al amanecer, otros al atardecer, ¿no? Como será más o menos en nuestro caso, ¿no? Entonces, aquí, afortunadamente, en el centro del país, vamos a tener chance de ver este eclipse parcial de luna. Y de eso ya hemos platicado. Ya hemos platicado que hay varios tipos de eclipses de luna. El eclipse nueva penumbral, el eclipse parcial y el eclipse total. Recuerden, la sombra de la Tierra tiene dos componentes. Una es la umbra, que es una parte más oscura, y otra es que es más tenue, que es la penumbra. Entonces, cuando la luna solamente pasa por la parte de la penumbra, se le llama eclipse penumbral. Cuando pasa por un pedazo de la umbra, se le llama eclipse parcial. Y cuando se mete completamente en la umbra, tenemos un eclipse total, y es cuando la luna se pone roja. Hay muchos, en muchos sitios han dicho que la luna se va a poner roja. No lo vamos a poder ver, y justo porque este es un eclipse parcial, que es muy pequeño, como les decía. Va a iniciar 18.41 la fase penumbral. A las 20.12 vamos a tener la fase parcial, o sea, que inicia la fase parcial. El máximo va a ser 20.44. Va a terminar la fase parcial a las 21.15. Y el eclipse completo acabará a las 22.47. Entonces, ya vieron, es desde la tardecita hasta antes de las 11.00 en la noche. Es un buen horario, pero bueno, ahora verán qué es lo que vamos realmente a ver. Esto es un video de un sitio que ya les he recomendado, que se llama time and date. Y aquí podemos ver que a las 18.41 va a iniciar la parte penumbral. Aquí vemos en dos franjas, esas dos líneas representan la umbra de la tierra, de la sombra de la tierra. Ahí es donde empieza, ya se pasó la umbra y ya empezó la parte parcial. Y al máximo lo alcanza a las 20.44. Y solamente la parte de aquí arriba, ese pedacito de aquí arriba, es el que vamos a poder ver como parcial. Y después, pues ya va a salir, la luna va a salir de la penumbra de la tierra y vamos a terminar el eclipse a las 22.47. Entonces, verán nuevamente que es solamente un pedacito, es una fracción muy pequeña, menos del 8% del disco de la luna va a ser cubierto, o sea, va a meter en la penumbra, perdón, en la umbra, si todo entra en la penumbra y solamente ese pedazo entra en la umbra. Y bueno, por eso es un eclipse parcial, pero es un eclipse parcial realmente, realmente modesto. Entonces, vean, 18.41 inicia el eclipse. Es muy difícil también ver, especialmente en sitios brillantes o cuando hay un poco de nubes, es muy difícil ver el efecto de la penumbra, cuando la luna entra en la penumbra, o sea, es muy, muy tenue. Es, por supuesto, cuando entra en la umbra, si es notable, pero en este caso veremos, insisto, un solo, un pedacito, una fracción muy pequeña del disco de la luna que va a entrar en la umbra, ¿no? Y lo bueno es que vamos a poder, no nos vamos a tener que desvelar. Insisto, no es tan espectacular, pero vale la pena, como siempre os he dicho, ver lo que hay en el cielo, ¿no? Entonces, nada más para repetir las fases, ¿no? La fase penumbral, o sea, cuando la luna se mete, empieza a meterse en la penumbra, es 18.41. Además, es en la tardecita. La fase parcial, o sea, cuando se empieza a meter en la umbra, es 20.12. El máximo es 20.44. Va a acabar la fase parcial a las 21.15. Y el eclipse total, bueno, el eclipse completamente va a acabar a las 22.47, ¿ok? Entonces, no nos decepcionemos, ya hemos tenido un par de buenos eclipses, ¿no? Entonces, pues, pues, insisto, intentemos. Y si no, siempre, insisto en que siempre es bueno, pues, observar el cielo y observar lo que nos ofrece, ¿no? Siempre hay una noticia ahí. Bueno, y hablando de estas noticias, también en los medios, en los medios ha salido lo del Atlas, ¿no? Lo de este cometa que se llama Tsuchinshan Atlas, ¿no? Que es, el nombre oficial es C2023A3. Ya hemos platicado aquí que este es porque es no periódico y este depende de la quincena en la que es descubierto. Y ahorita platicaremos de los nombres. Resulta que ha estado ahí y se ha dicho que va a ser otra vez un gran cometa, que va a poderse ver a simple vista, que va a poder tener una gran cola, ¿no? Y lo vamos a poder ver también. Pero todo eso, ya saben, depende, depende de su paso por el Sol, ¿sí? Hasta antes, hasta hace un mes todavía, se pudieron obtener imágenes del cometa. Muy buenas fotos. Ahora no, ahora está del otro lado del Sol. No lo podemos ver. Bueno, este cometa fue descubierto en Sudáfrica en principio el 22 de febrero. Pero después hicieron una revisión y encontraron que en China habían hecho un reporte el 9 de enero. Es decir, antes, un poco más de un mes antes. Y lo hicieron desde un observatorio que se llama Montaña Púrpura. Bueno, pues Xuchin Shan significa eso, Montaña Púrpura, de ahí viene. Y entonces recibió el nombre tanto del observatorio como del programa, este programa que se llama Atlas, que significa lo que está aquí abajo, Astero-Terrestrial Impact Last Alert System, ¿no? Un sistema de última alerta de impacto de asteroides, ¿no? Entonces, ya saben, hemos hablado también de asteroides. Y sabemos que hay un gran monitoreo en el cielo de asteroides. Tanto asteroides como en este caso cometas. Entonces descubrieron este cometa y después se le ha dado seguimiento, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Pues vean, ¿sí? Esto que ven aquí es justo la trayectoria. O sea, aquí vemos de arriba a la derecha, hacia abajo, de 20, 23 a 3 del cometa. Y podemos ver esta trayectoria que se va acercando al Sol, como todos los cometas, por supuesto. Ahorita justo está atrás del Sol, por eso ya no lo podemos ver. Y lo vamos a poder ver hasta que salga. Y ese, como siempre, es la gran pregunta. ¿Va a sobrevivir a su paso cercano al Sol? Es decir, cuando se acerca al Sol, ¿qué va a hacer a finales de este mes? El 27 de septiembre va a estar a .39 unidades astronómicas. Es decir, .39, una fracción de .39 la distancia por medio entre la Tierra y el Sol. Y entonces, vean, aquí se va acercando y entonces lo pudimos ver antes de que pasara. Se va acercando hacia el Sol. Va a pasar por este punto que es el perihelio. En ese momento no podemos verlo. Y entonces lo podemos ver hasta un poquito después que pase ahí. Vamos a poderlo ver, por ejemplo, a partir, no del 7 de septiembre, pero aquí está mal esta fecha, es a partir del 7 de octubre. Vamos a poder verlo a través de los satélites. Vamos a ver, hay un satélite SOHO que está ahí observando en esa parte. Va a poder detectar si sobrevivió el paso por la cercanía al Sol. Y si sobrevivió, es muy probable que se vuelva, como siempre, un cometa muy brillante. Pero eso lo sabremos. O sea, lo podemos ver, podemos saberlo hasta 7 de octubre. Y después, hasta mediados de octubre, es que vamos a poder verlo desde la Tierra. Vamos a poder, ya después de que pasó, vamos a encontrarlo. Vamos a poder ver, y es muy probable que lo podamos ver muy brillante. ¿Por qué? Bueno, pues desde ahora, sí, se han hecho ya estas observaciones. Todos los puntos azules que ven aquí, en esta gráfica, nos dice cómo ha ido aumentando su brillo. Entonces, si sigue aumentando su brillo, como lo han predicho las observaciones, con este modelito puede alcanzar lo que es hasta una magnitud 2. Y eso es posible verlo a simple vista, pero otra vez es el modelo. Otra vez, sí, es bien importante seguir monitoreándolo, esperar a su paso atrás del Sol y ver si sobrevive. Igual, se desbarata, como ha pasado con muchos cometas que han prometido esto. Pero, insisto, uno, si tienen que apostar, como dice un astrónomo, entre un cometa y un caballo, mejor apuesten al caballo, dicen. ¿No? Porque estos son como los gatos, hacen, tienen cola y hacen lo que se les pega a la gana. Les sugiero, o sea, nosotros vamos a estar, por supuesto, si hay, si este cometa aumenta su brillo, lo estaremos notificando, estaremos lanzando boletines, estaremos incluso observándolo desde Tonanzintla y desde otros observatorios, por supuesto, también. Pero, mientras, pueden seguir las noticias en esta otra página que les recomiendo, que es dedicar a cometas, de donde saqué estas gráficas que les mostré y la animación anterior, que se llama cometografía.es. Entonces, sigamos. Insisto, siempre hay algo que es noticia en el cielo. Y entonces aquí estaremos platicando de eso. Y bueno, última vez, nada más la última invitación. Ya vimos estas dos notas. Recuerden que este viernes, 6.30 de la tarde, tenemos al gran profesor, al doctor Pepe Marquina. El doctor Marquina, ya lo hemos escuchado en conferencias anteriores, que nos ha hablado de Kepler, de Copérnico. En esta ocasión nos va a hablar de Galileo, porque hay un aniversario de noche que celebramos en Noche de las Estrellas sobre Galileo. Entonces, de verdad, no se lo pierdan. Es formidable el doctor Marquina. Y después, a las 6.30 y a las 8, el doctor José Ramón Valdés del INAOE, nuestro coordinador en Astrofísica, va a hablar sobre lo que vamos a poder observar en la noche del 9 de noviembre, que es cuando vamos a llevar a cabo la Noche de las Estrellas, que ya les platiqué la semana pasada. Pero recuerden, este viernes, estas dos charlas por Facebook Live de Noche de las Estrellas, del INAOE, del IDIA, de Eclipses México, y de muchas otras instituciones que están en el Comité de Nacional de Eclipses México, o que son sedes locales de Noche de las Estrellas. Así que nos vemos. Veremos qué pasa con el cometa. Ojalá esté despejado para ver el eclipse. Y si no, nos conectamos el viernes para escuchar estas charlas. Y por supuesto, nos vemos el próximo miércoles.